Días atrás, el ejército argentino incorporó 13 unidades de Sprinter Kombi a su flota de vehículos. Así, esta fuerza del Estado Nacional ya cuenta con estas unidades versión pasajeros 19 más 1 del utilitario que la marca produce en la planta de Virrey del Pino, en González Catán. Es la tercera generación del modelo y dicha operación marca un nuevo paso por el fortalecimiento del vínculo entre el concesionario Automotores Aedo y la institución, y por ende, con la automotriz de la estrella. En diálogo con nuestra producción, Verónica Nieman, gerente de Asuntos Públicos de Mercedes-Benz Argentina, hace referencia a este importante acto de entrega de unidades. Estamos hoy en un acto, acá en la sede del ejército, entregando 13 unidades Sprinter, 19 más 1 de la tercera generación. Es la primera vez que el ejército recibe esta nueva línea de producción que se inició en el año 2019 en nuestro centro industrial Juan Manuel Fangio, en la provincia de Buenos Aires. Así que estamos muy orgullosos, juntos aquí, compartiendo el acto con nuestro socio comercial Automotores Aedo. Este tipo de vehículos se va a usar fundamentalmente para lo que es el traslado de los miembros del ejército en lo que es la República Argentina. Ahora es Juan Manuel Bernengo, presidente de Automotores Aedo, quien habla de la versión elegida por el ejército y las adaptaciones específicas que se le hicieron. Es la Sprinter 19 más 1, donde le agregamos algunos adicionales pedidos por ellos, como algún tacógrafo, cortinas, kit de herramientas, kit de seguridad, adicionales. Obviamente que todo esto viene acompañado de un servicio de postventa, donde ellos ya se aseguran los servicios durante los próximos 24 meses y la atención en todo el país. Sprinter es un modelo que se produce en la planta Juan Manuel Fangio desde hace más de dos décadas, un hecho de gran importancia para la compañía alemana. De la producción y de lo que todo esto significa para la filial local, nos habla ahora Verónica y también de las actividades productivas en tiempo de COVID. Este vehículo hace ya 25 años que se produce en Argentina, es la tercera generación. Arrancamos en 1996 con la fabricación del Sprinter, así que este año estamos muy orgullosos de cumplir 25 años. Para nosotros es un vehículo muy importante, muy versátil también, le da a todos los clientes una posibilidad de uso muy distinto. Tiene tres versiones. Hoy estamos entregando combis o la versión bus para transporte de pasajeros. También tenemos transporte de carga, furgón abierto y el furgón cerrado. Bueno, nosotros el año pasado estuvimos dos meses con la producción interrumpida, siguiendo los lineamientos del gobierno. A finales de mayo pudimos arrancar la producción nuevamente, siguiendo los estrictos protocolos que se acordaron con el gremio ESMATA, como así también con ADEFA y el Ministerio de Desarrollo Productivo. Así que nosotros hoy actualmente estamos ya en los niveles de producción de prepandemia, en dos turnos y con el protocolo en uso, tal cual como fue dispuesto originalmente. Hace instantes hacíamos referencia a la relación entre el Ejército y Automotores AEDO. Veamos qué implica este nuevo paso en cuanto al fortalecimiento del lazo, según la óptica de este concesionario oficial. La realidad es que ellos valoran muchísimo la producción nacional y la verdad que tienen una sinergia muy importante con la marca Mercedes-Benz. Están muy contentos, más allá de que, por supuesto, esto es una compulsa de precios, es una licitación pública y tenemos que competir con otras marcas, pero están muy conformes con el servicio de Mercedes-Benz. ¡Suscríbete al canal!